Hola soy Grillo no tengo mucho tiempo antes de que esa anciana loca me maté, les contaré todo por escrito en una hoja de papel que encontré y pueda ser que tenga tiempo de terminar de contarles la historia tan terrible que nos pasó. Era una tranquila noche mi familia y yo volvíamos de un largo paseo en nuestro auto, cuando el auto empezó a detenerse hasta que se apagó, mi papá bajó a revisar para ver que había pasado y vio que una de las llantas se pinchó, y la mala suerte era que estábamos en una carretera muy oscura y muy sola, no había nadie quien nos pueda ayudar, pero lo malo era que no había señal por ninguna parte, mi papá lo único que quería era salir pronto de aquí y volver a casa porque estaba un poco asustado, cuando empecé a sentirme un poco mal porque tenía un mal presentimiento sentía que algo malo nos iba a pasar, pero no dije nada para no preocuparlos y fue un grave error, porque en ese momento vi como mi papá desapareció de la nada, todos nos preguntábamos donde está que le pasó, cuando delante de nosotros apareció una anciana, pero esta anciana tenía una mirada satánica y una piel desgarrada y manchada y daba mucho temor mirarla, y mostró unos dientes amenazantes y tenía un bate en sus manos y estaba manchada de sangre, que al verla todos nos asustamos, cuando la anciana desapareció de la nada todos nos quedamos con los pelos de punta, cuando mi mamá salió a buscar a mi papá, lo llamaba por su nombre pero no había respuesta alguna, pero en esa escuchamos un grito. Al escuchar ese grito mi abuela, Tiji y yo empezamos a temblar de una forma espeluznante, cuando de nuevo apareció esa anciana y con su bate golpea a mi abuela dejándola inconsciente, solo quedaríamos Tiji y yo cuando la anciana golpea a Tiji de la misma forma dejándola inconsciente, en ese momento me desmayé. Me desperté en una habitación que era muy misteriosa y rara, donde había un cuadro y un armario, empecé a caminar mirando aquella habitación, cuando vi que había una puerta así que la abrí, y vi que había unas escaleras, el cual bajé sin hacer ruido y entré a una cocina que había, y seguí caminando cuando entré a una sala, pero por accidente hice caer un cuadro el cual se quebró en dos. Yo me asusté mucho cuando empecé a escuchar pasos. No sabía que hacer cuando de las sombras sale la anciana que vi antes, el cual empezó a caminar hacia mi, yo me angustié mucho y salí corriendo lo más que pude hasta que llegue a un calabozo, pero el terror entró en mi cuando vi que el calabozo estaba hecho una carnicería humana, porque había restos humanos botados por todos lados, el suelo era un verdadero mar de sangre. Cuando se escucha pasos. Bajé rápidamente hacia otra habitación donde había un auto, pero ese auto no era de mi papá ya que ese auto estaba destrozado y dañado, como si estuviera guardado hace mucho tiempo, logré ocultarme en ese auto pero sentía mucho temor, y estaba temblando porque parece una casa de terror, cuando veo que la anciana entra y miro para todos lados y al no encontrarme se fue, yo salí de la habitación y empecé a explorar la casa cuando vi que por una ventana había una mancha de sangre, el cual al tocarla se abrió y había un patio el cual salí y vi que había una pequeña casita, el cual intenté abrir pero era imposible ya no sabía que hacer, cuando vi que en el suelo había sangre que formaba un rastro, el cual lo seguí y me llevó a un escondite que había, entré a una habitación pequeña donde había solo una mesa, pero el terror entró en mi, cuando vi que el cuerpo de mi papá y mi mamá y de mi abuela estaban ahí muertos, me sentí morirme de verlos muertos, y vi a un lado que había una escopeta el cual lo tomé, y con algunas balas que habían salí a buscar a Tiggy, la busqué por todos lados, cuando la encontré en un baño ella estaba tirada como si nada y vi que aún seguía con vida, me acerqué y le pregunté cómo sucedió, porque acabo de ver a mis papás muertos y a mi abuela, Tiggy me contó que cuando la anciana la encerró en el baño, se llevó a nuestros padres y a la abuela en el momento en que se empezó a escuchar gritos desgarradores, solo ella quedó inconsciente, cuando en ese momento se escucha pasos, me armé de valor y junto a Tiggy la cubrí, y en el lugar donde estábamos entra la anciana, y antes de que ella nos fuera a atacar y golpearme con su bate yo le dispare con la escopeta, y vi como caía al suelo, nosotros nos tranquilizamos pero vimos que el cuerpo de la anciana desaparece, con mucho temor y muy asustados, empezamos a buscar una salida de la casa, pero vimos que la puerta principal estaba bloqueada, no sabíamos que hacer, cuando buscamos otra manera de escapar entramos a una habitación, donde nos encontramos un oso de peluche blanco, el cual lo agarre muy confundido, cuando sentí como mi corazón latía de una forma tétrica, cuando se escuchan pasos muy fuertes, muy angustiados nos ocultamos, cuando la anciana apareció pero ella tenía los ojos rojos, y una miraba de una forma macabra, yo volví a cargar la escopeta y le dispare, y ella cayó al suelo inconsciente, y me impactó mucho porque vi como su cuerpo desaparecía, estábamos muy impactados y corrimos a buscar otra salida, pero nunca me di cuenta que teníamos el oso de peluche en las manos, cuando llegamos a una habitación donde había una cuna hecha de madera, le dije que dejara ese oso, y ella sin pensarlo dos veces tiró al oso en la cuna, y nos quedamos sorprendidos ya que apareció una mujer fantasma, ella tenía un vestido blanco pero lo terrorífico era, que tenía una piel blanca y tenía unos ojos negros con puntos rojos, y una mirada de terror, ella solo apareció unos minutos hasta que desapareció, no sabíamos si era nuestra imaginación, pero no sabíamos que la anciana estaba detrás de nosotros, cuando nos dimos cuenta la anciana golpeó a Tiji con su bate, el cual hizo que Tiji cayera al suelo muerta, y vi como le salía sangre de su cabeza, yo estaba muy furioso y le intenté disparar, pero ella me quitó la escopeta y la lanzó a un lado, y se vino a golpearme con el bate y con una mirada satánica, me preocupe que la anciana acabará conmigo, muy rápido salí corriendo y me oculté bajo una cama, pero no me sirve ya que la anciana es más rápida que yo, en esas la anciana entra a la habitación, y me encuentra y me golpea con su bate y quedó inconsciente, dejo todo esto escrito en una hoja de papel, ya que ahora ella me amarrara y matara, y ahora me preparo para morir porque se que la anciana loca me torturara y luego me mata, si alguna persona se encuentra la nota favor publicarla y llevarla a la policía para que capture a la loca asesina, adiós. Gracias.